¿Por qué me temo lo peor en el caso de la profesora Sara Genao? Resulta que ella era orientadora psicológica. Y esa profesión, y estamos hablando, para quien aún no lo sabe, de uno de los temas del momento, de una profesora que se descubre que tiene una cuenta en OnlyFans, lo cual hasta ese punto no es algo que tenga que, digamos, preocupar a mucha gente o a casi nadie, porque resulta que ella tiene su vida privada. Pero, oh sorpresa, que una madre de una de las alumnas descubre que, en efecto, la foto de su hija junto a otras adolescentes está precisamente en el OnlyFans de esa señora. Digo señora, pero es una muchacha bastante joven de apenas 27 años. El caso ha ido escalando, escalando, y cada vez se van descubriendo cosas peor. Pero yo me voy a adelantar a lo que termine descubriendo las autoridades. Miren, ella en su condición de psicóloga tiene de cara a los estudiantes un aval moral. No se trata de un profesor de matemática. No se trata de un profesor de historia que convalida el experticio del estudiante a través de un examen y de una nota, no. En este caso, el profesor de psicología avala al estudiante sobre la base de la conducta. ¿Y qué significa eso? Que el estudiante, si quiere ganar la, digamos, si quiere ganar la aprobación de un orientador psicológico, tiene que someterse a un estándar de conducta. ¿Y qué puede ocurrir cuando ese orientador resulta ser, a su vez, una persona que tiene una cuenta de OnlyFans? ¿Creen ustedes acaso que ese orientador, que si hace eso en OnlyFans, es porque él o ella entiende que es algo correcto? By the way, yo no estoy cargando el dado moral sobre ella. Ella es libre de hacer lo que entienda en su vida. Yo estoy haciendo todo esto por la misma razón que a ustedes les preocupa el caso. Por la misma razón que este caso, a su vez, ha ido escalando tanto a nivel institucional como a nivel de cobertura de prensa y ya en Diario Libre, en Listín Diario, en El Pregonero, en fin, en todas partes, el caso ha ido propagándose, cogiendo cosas. Entonces, esa foto de las menores aparece en el OnlyFans de ella y ahí es que el asunto se complica. Y yo estoy diciendo ahora que las investigaciones que se están haciendo tendrán como conclusión, y eso ustedes lo van a ver, y me estoy arriesgando aquí, que esas muchachas no solo participaron, sino que también recibieron, si se quiere, un adoctrinamiento. Pero, aquí va a pasar lo peor, porque estamos hablando de una muchacha, una profesora, que hace lo que hace porque ella entiende que eso no es moralmente incorrecto. Bueno, bien, no es moralmente incorrecto en el sentido de que no deforme la realidad para otros y que esa deformación de la realidad venga, digamos, a ser una impronta. ¿Y por qué digo deformación de la realidad? Bueno, pues porque se supone que el niño o la niña que está en un colegio o en una escuela va a estudiar para ser ingeniero, para ser profesor, para ser, vamos a ver qué más, para ser médico. Ningún padre, ningún padre sobre la paz de la tierra lleva o manda a su hijo a una escuela o colegio esperando que en 4, 5, 6, 10 años, ese muchacho saldrá de ahí siendo estrella de OnlyFans. Vamos a dejarnos de mojigatería. Entonces, su condición de psicóloga complica las cosas, porque al psicólogo, para usted sacarle la aprobación, usted tiene que exhibir ante él una conducta, conducta, él o ella. Entonces, aquí el asunto se complica, porque yo no creo que esa muchacha a sus apenas 27 años tenga la madurez para resistir la tentación de no tratar de conducir a esas adolescentes por el mismo camino que ella terminó escogiendo. Pero el asunto se complica aún más si ella lo hace asumiendo que hay mercado. ¿A qué me refiero? Bueno, al hecho de que la exposición de adolescentes puede fomentar un morbo que haga más amplia la comunidad de gente que le siga. Yo no sé si tiene 5 personas, si tiene 10, si tiene 15 que pagan por verla. I don't know. Ahora, ¿y si ella piensa que con la imagen de las adolescentes va a tener más tráfico, va a tener más clientes? El asunto no es lineal, no es paja de coco, como digo a veces, y es muy desatinada la respuesta que dio inicialmente el centro cuando dijo que la profesora tiene una vida privada. Y hay uno ahí, hay un docente, un técnico de la escuela que dio una declaración muy sospechosa porque en medio de todo esto lo que hizo fue defender a la profesora. La defendió. Yo pudiera pensar que ese es el que le graba los videos a ella. Pero yo me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Pato Callareta, como se dice, mil a una. Les apuesto a ustedes que la conclusión de esa investigación saldrá que la profesora arrastró a esas adolescentes a conductas indignas dada la condición de menores de esas muchachas. Estoy, digamos, arriesgándome porque no es verdad que esa muchacha, esa profesora a sus 27 años va a tener el discernimiento y la madurez para decirse a ella misma, no, yo soy profesora. Yo tengo mi OnlyFans. Cobro mi sueldo como profesora. Me gano mi pesito en OnlyFans. Pero eso es lo que yo decidí escoger. Yo no tengo por qué venderle eso como la verdad a mis estudiantes. Así como yo escogí, mis estudiantes en su momento tendrán derecho a escoger qué hacer con sus vidas. A mí lo que me compete como profesora es mostrarle lo que me han dado acá en este libro. No. Ustedes pueden estar seguros que eso no fue lo que ella hizo. Vamos a esperar el resultado de la investigación. Pero desde ahora yo apuesto a que la conclusión será sí, la profesora involucró a las muchachas en actividades indebidas e impropias. Sí, la profesora trató de sacarle provecho a esas muchachas en OnlyFans. Lo digo desde ahora. Apúntenlo. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para ameblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Sergio Carlos regresa a República Dominicana para quedarse y yo voy a tomar su tema porque coincide con algo que he venido pensando desde hace mucho tiempo. A Sergio, al igual que María Cela y todo aquel que se fue y volvió, Brea Frank, El Boli, Miguel Céspedes, Raymond Pozo, desde luego, Manolo Osuna, se les carga el mote de que fracasaron. Volvieron porque fracasaron y eso está muy mal, señores, muy mal y es estúpido. Hago un paréntesis para decir que caramba, me tocó a mí particularmente cuando Sergio habló del estilo de vida en República Dominicana y de cómo se vive en nuestro país y de la necesidad que él tenía de sentir eso. Yo le puedo creer plenamente. Yo siempre he estado claro de que yo puedo irme, viajar, qué sé yo, una semana, pero nunca pensar en quedarme fuera de mi país porque aunque no he estado fuera y lo correcto sería vivir otras experiencias para comparar y decir, wow, definitivamente, ese es el mejor lugar. a mí no me hace falta eso. No tengo la necesidad de ir a probar en otro lugar. Yo he hecho el pleito aquí. Entonces, iré uno, dos, tres, cuatro, cinco días de vacaciones, pero vuelvo. Entonces, cuando él dice eso, yo lo comprendo plenamente. Ahora, con el tema que es de que si fulano fracasó, de que si Sergio volvió a República Dominicana porque fracasó, miren, fracasó fuera, obviamente, miren dónde está lo malo y lo estúpido con ese planteamiento. Usted me está diciendo a mí que la vara con la cual se debe medir si un dominicano es talentoso o más bien si el talento de un dominicano vale o le puede hacer capaz de posicionarse a nivel mundial y más hoy en día que tenemos esta herramienta que está aquí, este celular que yo lo uso para medir el tiempo de mis comentarios en cronómetro pero este celular le permite a cualquier persona tener exposición en todo el globo terráqueo algo increíble la civilización bueno, la raza humana más bien no había tenido hasta hace poco la posibilidad de hacer eso antes la gente se hacía famosa a través de los libros que escribía por ejemplo citar un C. Arthur Conan Doyle el autor de Sherlock Holmes en fin así era que usted se hacía famoso en el siglo XIX y hasta cierto punto siglo XX antes de la radio y la televisión pero bueno entonces usted me va a decir a mí que un dominicano talentoso tiene que ser reconocido fuera para que entonces aquí internamente se avale no solo que tiene talento sino que con ese talento tiene la capacidad de conquistar al resto del mundo eso es algo digno de una sociedad inmadura y estúpida se supone que nosotros tenemos nuestro propio criterio como dominicanos uno a uno y como sociedad y que si en un momento X la sociedad dominicana determina que fulano de tal tiene talento pero ese fulano se va y no tiene éxito en el extranjero en el mercado norteamericano entonces nosotros luego de eso procedemos a retirarle ese reconocimiento no 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 usted y yo tenemos que ejercer nuestro propio criterio y decir no no fulano es talentoso fulano es muy talentoso si él no se posicionó en el mercado extranjero sabrá Dios que pasó por allá yo no estaba ahí pero el talento lo tiene pero cuando usted dice el talento lo tiene usted no lo está haciendo porque él es dominicano y usted también no usted lo está haciendo porque usted tiene un cerebro usted tiene neuronas usted tiene criterio y usted es es culto no sé pero usted puede decidir por usted mismo sin necesidad de que venga algún o unos cuantos factores de convalidación en términos heterónomos a decir no fulano triunfó fulano tiene talento no señores no es así es por eso o eso explica como en un mismo ámbito de actores directores jugadores empresarios usted va a ver que habrá un fulano que esté más arriba y unos más abajo que van a decir pero como triunfó si él es un mediocre bueno triunfó porque él nunca estuvo atento a la convalidación de los demás de si era bueno o no probablemente si hubiese estado atento a eso en el momento que le dicen que él es un mediocre él desiste no pero fulano tuvo éxito porque fue el típico estúpido con iniciativa entiéndase no es estúpido lo dicen así pero no lo es fue inteligente porque le dio para allá y no se detuvo a escuchar las críticas o cuestionamientos entonces María Cela por ejemplo María Cela me parece una profesional completa no la conozco Sergio Carlos multifacético pero aquí por ejemplo tenemos un Carlos Alfredo Fatule que quisiera yo ya ver algún artista en otro país de América Latina que domine las tantas áreas que dominó Carlos Alfredo Fatule pero un Freddy Verasgoico por ejemplo quisiera ver en otra parte de América Latina a una persona que sea empresario y dueño de medios exitoso que sea a su vez presentador que sea productor que sea gerente de proyectos eso fue Freddy Verasgoico difícilmente difícilmente créame y sé porque se lo digo difícilmente en América Latina usted puede encontrar un talento de la televisión que sea dueño él de su proyecto lo dirija lo haga rentable y que sea también una figura influyente en términos de opinión amén de la faceta artística Freddy hizo eso vaya y salga a el resto de América Latina y usted sabe encontrar talentos exitosos personas que trabajaban para una cadena y que como tenían éxito se les pagaba bien pero nunca fueron dueños de sus propios proyectos como si lo fue Freddy Verasgoico además de Ñapa una persona culta entonces nosotros tenemos que o deberíamos dejar esa muy mala costumbre esa muy pésima costumbre de de juzgar a fulano en función del reconocimiento que se le da fuera como que si nosotros no tuviésemos la capacidad endógena de determinar que fulano tiene 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 talento y que en función de ese talento más el trabajo y la dedicación nosotros como sociedad le premiemos con el éxito así que Sergio Carlos volvió porque le hacía falta a su país eso me parece loable pero cada vez que escucho eso fulano volvió porque fracasó eso no hace más que recordarme la inmadurez de mi sociedad la inmadurez y la inmadurez la inmadurez Gracias.